hola para ustedes dándole un aniversario ya que nunca le pude dar uno la traje a la playa para que disfrute aunque estemos chiros lo importante es estar juntos para ustedes, miren la playa ya les parece este largo y hermoso mar está hermoso hermoso pero está bravo está bravo, no se puede casi bañar está muy bravo pero igual lo importante es estar juntos esté como esté, haya o no haya plata por lo menos trégala por lo menos a pasear deje de ser tacaño hombres que no cuesta mucho el pasaje es para ustedes este video corto pero sabroso tranquilos que ya les pongo un video de porno para que ahí lo vean y le den link, a eso si le van a dar link no, tranquilos video para nosotros hola amor este video va a ir directo al youtube donde dice Magali Villamar de todos los videos que tenemos ahí bye bye después le ponemos otro chau 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 Gracias.